El PRD fue síndico sin atar 5 centavos, por 12 años. ¿Para esto lo compre y reitera que Fausto Ruiz era una prostituta política? Una prostituta, un cuero político. ¿Por qué? ¿Por qué se vendió? Por dinero, que se vende por dinero un cuero. Entonces, tú me dices, ¿entonces piensan ustedes abachullar a Fausto Ruiz? No, no, nosotros hemos abachullado a 10. Estoy diciendo la verdad, Fausto Ruiz es un hombre que duró tantos años en el PRD, beneficiado del PRD, puerto síndico por Peña Gómez por un dedo. No participó nunca en una convención. ¿Tú no crees que ese día que iba en declive, que hizo ese cambio, o sea, todos los 15 millones y se fue por otro lado? Lo que pasa es que la buena vida, cuando tú estás así y te da una buena vida, tú no quieres perderla. Eso fue por poder que lo hizo. ¿Qué prueba tiene tu vato? Que él tiene, le pagaron 15 millones de pesos. No sabe la verdadera, y no sé yo, y lo sabe él. Entonces va a estar la verdadera que es una prostituta. Un cuero, un cuero político. Entonces tú dices que falta un cuero. Un cuero político falta Ruiz. Está bien.